Yo vengo de la tierra del ispingo, la guayusa, la ayahuasca de la selva tropical Y vengo desde donde el sol que nace tiene la sonrisa ardiente y se refresca en manantial De la tierra del petróleo y donde hay tanta riqueza, sobre todo su belleza natural Donde pájaros cantores trinen las penas del indio Donde el viento se menea al compás de las caderas, de la blonda cabellera, de la mujer soñadora Donde hay oro y hay pobreza, donde el tigre tiene fuerza Donde el satraba conoce los misterios del oriente, donde hay monos y serpientes Donde vivo y amo yo Donde vivo y amo yo Donde vivo y amo yo Música calcada Estén ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Mira a los chicos! 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 ¡Mira a los chicos!